Bueno, bienvenidos, como ya les había dicho, a la Casa de Piedra. Estamos en el exclusivo fraccionamiento de las brisas aquí en Acapulco. Casa de Piedra es una de nuestras casas estrellas porque tiene cinco habitaciones, así que es ideal para familias que están viajando en un grupo de 10 hasta 12 personas y vienen con menores. La gente se enamora de Casa de Piedra porque tiene unas áreas de convivencia muy bien distribuidas, una alberca, la verdad, hermosa, de excelente tamaño, este jacuzzi. Y ahora sí que toda su ambientación y la decoración en blanco que tiene simplemente te invita a relajarte. Y vamos a continuar aquí dando una vuelta por esta hermosa villa. Les voy a presentar al rato a José y a Urbina, que son las caras que ustedes tienen que reconocer cuando llegan aquí, porque la verdad, la atención del personal, la calidez del servicio es excelente. Así que, bienvenidos y continuamos con nuestra visita por esta hermosa villa. Bueno, y como le dije, las áreas aquí en Casa de Piedra son simplemente muy relajantes. Tenemos esta amplia terraza, una sala que se junta con el comedor principal, donde ya nos espera José y Urbina para que se deleiten con el ojo, aunque sea, de aquí la sazón que tiene Urbina y definitivamente es una de las caras más reconocidas aquí de todos los huéspedes cuando vienen a Casa de Piedra. Así que vamos a pasar al comedor. Ya tenemos, creo que por ahí veo una tradicional comida mexicana y una botellita de vino al punto para que disfrutemos aquí de una deliciosa comida en Casa de Piedra. Y Urbina, ¿cómo estás? Muy bien. José, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, tanto José como Urbina. Urbina aquí es la cocinera. José es el maestro.